Domingo, Domingo, Día del Señor, en este domingo 22 de agosto y 21 del tiempo ordinario, hoy nos trae la enseñanza del Evangelio tomado de Juan capítulo 6, del 60 al 69, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús, que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto les hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy trae la parte final del discurso del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y se trata de una discusión entre los discípulos con Jesús. Y esa conversación de Jesús con Simón Pedro. ¿Cuál es como el objetivo? Mostrar las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con su propuesta. Este modo de enseñar de Jesús es duro, difícil de acoger y de poner en práctica. Uno lo rechazan, otro lo abandonan, otros intentan adaptar su palabra a las modas, a la desnaturalización y de su sentido y su valor. Es decir, acomodar. Él exige, Jesús, ser honestos y definirse ante su propuesta. Jesús hoy no está preguntando. ¿También tú te quieres marchar? Respóndele a Jesús. ¿Quiere irte? ¿Encuentra que lo de Jesús es muy difícil, muy duro? Pero, ¿acaso, acaso quiere marcharte, quiere irte? Es lo que te dice Jesús en el día de hoy. ¿Es difícil para ti lo que Jesús propone? Jesús explica, el Espíritu da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que dice Jesús son espíritu y son vida. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible entender todo el significado de lo que Jesús dijo. Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 3, 6, dirá que la letra mata y el Espíritu da vida. Ante la palabra de Jesús, por ejemplo, sobre comer mi carne y beber mi sangre, muchos se volvieron atrás y no volvieron con él. Porque estaban tomando la palabra a lo literal, a lo literal. Ellos creían que era comérselo a él en su carne. Entonces, al final quedan solo los doce. Y entonces, Jesús vuelve hacia los doce, hacia lo más íntimo. Y entonces, aquí están representados los doce. Y le dice, también ustedes quieren irse, quieren marcharse. Tú y yo también estamos representados en esos doce. Y Pedro responde, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros reconocemos que tú eres el santo de Dios. Pedro acepta, aún sin entender. Acepta a Jesús como su Mesía y cree en Él. Tú y yo también vamos a creer en Jesús. ¿A qué nivel tú aceptas a Jesús? Tú vives. ¿Qué nivel de compromiso tiene con Él? Hoy es una buena oportunidad. Hoy es un buen día. Para renovar esa cercanía a Jesús. Esa presencia de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Aprovecha esta oportunidad. Y quédate con Jesús. No te encuentre difícil lo de Dios y bueno lo del mundo. Que la presencia de Dios te acompañe y te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y dale me gusta y comparte. Dios te bendiga.